instructora si ya aparezca un huevo duro de él sí yo se le informe se llama forma si llevamos forma la misión es de no alcanzar de nosotros si yo no hay tiempo es tarde de molleviano si muevo la cámara lo siento ni se ven ya no ya no se ven quiero ver ahí va la bella y la Angie ¿cuántas vueltas lleva ya Angie? cinco eso eso faltan como diez no teníamos que salir antes que los bichos ¡salud! a ver si alcanzo a llevar uy si los bichos ya van llegando excuse me si me muevo la cámara tenía que subir mi mamá para que se viera bien quería grabarlo bien ya nadie quiere gritar un saludo un saludo un saludo Henry, la Nayeli y la Johanna Hasta aquí se alcanza a ver el palo que lleva Sugar de la cámara ¿Vos trajiste agua? Sí, me bajo un poquito ¡Mierda, Johanna! ¡Ay, pobre Johanna! ¡Corre! Pero fíjate que a pesar de que va así, no se ha detenido Es que eso es lo peor ¿Alcanzas a enfocar a donde van los pichos? ¿Qué? ¿Ahorita es aquí? Ya, con la rama Allá vamos Allá vamos Nunca salieron Allá vamos Viendo desde aquí, se ve que no es nada, nada, nada Pero ya estando allá abajo Ya estando allá Metido en la cama Ya alcanzaron aquí a la Johanna y a la Hiel Ahí la Daisy Uy qué feo No hombre, yo pensé que Se quedó, no ¿Quién? Global Hasta atrás viene La traí a cama No hombre, yo pensé que cuando ya habíamos llegado aquí otra vez Era la primera No, es la que viene hasta allá Quiero ver y la Bella y la Angie Yo ya no voy a esa pisa Allá va la Ale Ajá, la Ale Solita, pero ¿Quién es la que van con ellos? No Yo creo que ya está en la última, ¿verdad? Sí, está en la tercera Ahí van otros Allá va saliendo y aquí está Ah, sí, ya la vi Allá van y van otros ¿Quiénes son los que van allí? Ah, la Henry, la Daisy, la Nayel y la Johanna Y aquellos bichos, esta es la última O tienen que venir a dar otro Tienen que venir a ir aquí Ah, es cierto Quiero ver si es que ya no la veo Y de repente aparecieron por ahí Ah, es que Es que me gusta A la Ale es la única que veo por allá Sí, quiero ver Allá van los bichos La Ale va Hasta allá Ya no, la Ale tampoco Allá van y los bichos Van Allá No, pero allá va el diablo ¿Qué es eso? ¿Qué es? El diablo Tico Este Cama, el diablo Y Tico La Hanga y Mala Atrás, Mala Nola Lorma, Shuga, Kevin, Pei, Nola Yoselina, el sapo, yo creo que se puede descansar un rato. Y el que va a ir a la vez ya se quedó también. Es que ahorita allá Cama y Yoselina, ellos ya van corriendo, corriendo, ya van corriendo. Nosotros como nosotros ya estaríamos aquí más. Sí. Quiero ver, allá va Armando. Armando tampoco aguanta. Los Dalis todavía se quedó allá. No, pero yo creo que se fue a dormir porque no la ve. Sí. Quiero ver. Quiero ver. ¿Ahorita van a ir hasta la presa? ¿O teníamos que ir hasta allá? Sí, van a ir a la presa y van a subir por allá. ¿Así va? Sí. Hasta allá viene el Dalis. ¿Es la última que va a llegar? Sí. Ay, 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 aquí ya no alcanzo a ver nada, ¿ya? No, ya se enfoca como ya se cubrieron ellos allá. El último que va allá es Sugar. Ah, no, pero ya va el otro. Quiero ver. El sapo, chistín creo que. Y la vez. La pobre Ale saliendo va de allá. Ay, es cierto, la Ale se viene. Se confunde con los árboles. Lo siento, ni la veo. ¿Dónde viene la Ale? Allá es el punto. Allá es el punto. Amaría la camisa y Amaría. Y los árboles también, Amaría. Y ya no aguanta. ¿Y los bichos? Allá bajaron a la presa. Pero no aparecen todavía. Quiero ver. Allá viene la Yoha, allá viene la Oro. Allá viene el cama. El diablo. Allá vienen los bichos. No. Es la Mayela. Ahí se quedó descansando. Y el Chucho viene a esa competencia con él también. Ellos han corrido más que nosotras. Allá vienen los bichos ya. Ahí se tardaron casi doce minutos. Ah. Los doce van a ser para ti un sol. En llegar se tardan veinte minutos entonces en una vuelta. Sí. ¿No te sigo? Pues pude, casi me llegamos. ¿No llegan? ¿Están ahí, Iván? No nos subieron ahí. No. ¿Ya no se van a subir? ¿Van a ir a la otra vuelta para donde nos pide? No, van a ir por aquí. Van a subir donde viene la Ale. Ahí viene la Ale ya que no van. A la Naye la traen. Sí. ¡Vamos, Naye! ¡Dale, Naye! Es que ya casi cae. De un solo la van a dejar caer allá en que no se va a ver. Y ahí que pega la última carrera, ¿ya? Es mentira. Nos vamos para allá para recibir a los últimos. No, hombre, así ya vienen todos llaves. Vamos a ver la norma. Ya llegaron aquí. Voy a enfocar todos. Ahí va Yeño. La Deysi, la Johanna, el sapo y la Bessy, chistín. Vaya, ni modo, vámonos. Vamos a ver qué dicen. Ay, les juro que me tiemblan las piernitas ahorita que voy bajando. ¡Diana! ¿No te temblaron las piernas? ¿No te temblaron las piernas? Ay, yo siento que me tiemblan. No te temblaron las piernas. Gracias.